¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vengo a hablarles sobre el proceso de crecimiento de los vendedores dentro de la plataforma de Facebook Marketplace mostrando toda la serie de pasos que tienen que ir desarrollando para tener cada vez una mayor cantidad de dinero y una mayor cantidad de ventas además sumado a todo eso los obstáculos o las barreras que uno va atravesando durante todo este proceso para ir llegando cada vez a un crecimiento mucho mayor y claro por supuesto mis recomendaciones sobre lo que tienes que hacer este 2023 para que te vaya muy bien en un tema de ventas ¡Hacemos el video del día de hoy amigos míos! y bueno pues son cuatro etapas que la gente dentro del Marketplace va atravesando y que pues bueno si tú llegas a completar toda esta serie de pasos te va muchísimo mejor vas a vender muchísimo más es más vas a tener un negocio mejor consolidado y creo que yo diría que el tema de ingresos poco más se va a volver algo que no va a representar un problema en tu vida ¿Sí? Así que voy lanzándome por las etapas con sus respectivos obstáculos o barreras el primer paso que una persona da cuando inicia dentro del mundo de Facebook Marketplace es el tema de aprender a vender ¿Ok? Y para eso el proceso de adaptación de las personas que están pasando por este punto es el de entender cómo funciona la plataforma ¿Sí? Si tú estás en este punto obviamente pues tienes que saber cómo se maneja el SEO, los títulos, las imágenes, cómo llegar a la gente correcta y de alguna manera también esto está ligado a la forma en la que te permitan publicar dentro del Marketplace ¿Ok? O sea estamos hablando del tema de las reglas ¿Sí? Todo lo que no puedes y si puedes hacer dentro de la plataforma para que te vaya bien ¿Sí? Aquí mismo está esta barrera porque la gente que inicia dentro del Marketplace la gente que vamos a decir todavía no ha agarrado un mayor conocimiento sobre el área tiende a cometer errores y justamente tal cual como lo estamos viendo en la pantalla la primera barrera termina siendo las políticas de comercio que básicamente viene a ser esta serie de aproximadamente si no estoy equivocado 13 reglas, 13, 17, mira que son una cosa de 26 reglas que no puedes romper ¿Sí? Si quieres que te vaya muy bien en Marketplace, quieres vender un montón tienes que respetar todas y cada una de estas que se están marcando obviamente te voy a estar dejando el link para que puedas leerlo aquí abajo y puedas ver qué cositas se pueden y qué cosas no pero yo haciéndote un resumen corto en este video te diría que la principal barrera que la mayoría de la gente comete es el tema de robarse productos de marca comercial ¿Sí? Productos que ya están registrados y por alguna razón en Marketplace no se pueden vender porque activa estos registros y a ti te sancionan un montón ¿Sí? Vamos a decir cómo hacer piratería o falsificar que básicamente es eso que es lo que termina representando la mayor cantidad de bloqueos entonces cuando vayas a vender un producto y quieres realmente superar esta parte enfócate en productos que estén libres de registro ¿Sí? Productos que se puedan vender de manera genérica y lo más importante de todo pues si puedes hacer productos tuyos propios va a estar mucho mejor ¿Sí? Así que pues nada o sea si tú respetas esto y haces caso a estas dos recomendaciones que te doy vas a superar esta fase muy fácil ¿Ok? Sencillamente vendiendo cosas que se puedan vender que no tengan registros y cosas que no sean dañinas para las personas nada más nos pasamos al segundo punto amigos míos y en el segundo punto bueno pues ya eres un vendedor que se maneja pues medianamente bien dentro del Marketplace no tienes absolutamente ningún problema en un tema de saber qué vender y qué no vender ¿Sí? Pero acá el siguiente reto de la gente es el tema de llegar a las visualizaciones correctas y vamos a decir que esto es como la fiebre de las visualizaciones donde la mayor parte de las personas están enfocadas en publicar la mayor cantidad de veces posibles con lo cual pues obviamente la lógica nos indica que a más publicaciones más gente nos va a ver y por ende si más gente nos ve más gente nos va a comprar por eso estamos en ese tema de buscar y buscar y buscar lo que funcione para que más gente nos pueda ver para esta etapa para que tú puedas superar esta etapa obviamente tienes que entender que la visibilidad dentro del Marketplace no depende de la cantidad de publicaciones sino de la calidad de la publicación y la calidad de la oferta que tú hagas con tu producto o sea si estás vendiendo algo muy bueno y además está bien elaborado para transmitir esto a los usuarios obviamente vas a ganar una buena cantidad de gente que te va a ver ¿Ok? Independientemente de si hagas una sola publicación o le lances dos al mes o sea realmente no te vas a ver tan involucrado en un tema de estar constantemente publicando todo el tiempo porque pues si haces bien las cosas esto se va a dar de forma natural ¿Si? y ahí mismo está la barrera porque hay gente como ya te digo gente que se enfoca y dice como estás viendo en la pantalla quiero vender mi tablero de ajedrez y publica una vez y vuelve a publicar otra vez y no se enfoca en que aquí en la oferta está fallando algo o alguna cosa en la configuración del Marketplace está fallando y lo que pues nada los tiene ahí metidos una y otra vez es que no hacen el análisis de la publicación como tal si está fallando algo a nivel técnico o estás sancionado por un tema de spam o sea directamente quieres entender que la gente es la que no está viendo quieres entender que tú no eres el del problema y es al revés es algo que tú has hecho mal en el post o la oferta o el producto no son atractivos entonces una vez que entiendas eso y hagas tus análisis correspondientes vas a salir de este punto y vas a empezar a vender bien ya no va a haber problemas de visualizaciones no va a haber problemas de tema de ventas porque ya vas a tener un flujo interesante de gente porque te enfocas mucho más obviamente en la calidad de tu trabajo el tercer punto amigos míos tiene que ver ya con un tema más de comodidad falta de impulso para salir adelante diríamos que ya la etapa de venta estable si esta parte es cuando ya como ya te digo ya has superado estas barreras ya te está yendo bien y digamos que para superar este tema de falta de impulso lo que tú necesitas es apuntar a una mayor excelencia como vendedor llegar a visualizarte hacia un negocio o en la mejor de las posibilidades a que puedas vender a una mayor cantidad de personas pues de las que ya tienes a el doble o el triple ok? o sea estamos hablando de mejora si ya eres bueno en esto mejora muchísimo más y en este caso la barrera relacionada a esto es el hecho que te digo que es la comodidad sentir que ya todo va bien entonces bueno en este caso estamos viendo esta publicación donde pues bueno digamos que tú has publicado una estatilla de Star Wars te está yendo muy bien y fíjate nomás que están muy monas estos productos y has hecho muy bien las publicaciones y tienes gente pues claramente digamos que si revisamos tu perfil como vendedor has publicado pues hasta ocho cositas y te ha ido bien en esta navidad suponiendo o te ha ido muy bien este último mes y hasta ahí crees que está suficiente te siguen llegando gente que te quiere comprar y tú como que ya no atiendes con la misma intención ya no quieres publicar otra vez porque ya dices ya con esto es suficiente en este mes y bueno pues ahí te voy diciendo que el principal error que comete la gente es que ya trepó, llegó hasta arriba pero como no sabe mantenerse en ese nivel de ganancias al siguiente mes se cae mucha gente de las cuales me han hablado al canal o he estado dando asesorías he visto de que le ponen muchísimo impulso al principio por eso tienen muchísimas visualizaciones y luego después el esfuerzo ya les da la comodidad y luego ya no se esfuerzan para nada y esto el algoritmo lo entiende lo procesa y te da como resultado la denominación de un vendedor que no es muy activo entonces pues bueno la gente desaparece las visualizaciones desaparecen de un momento para el otro y las ventas también y aquí empiezas a preocuparte para volver a agarrar ritmo lo que ya te deja en una situación un poco incómoda porque tienes que volver a trepar hasta arriba y cada vez que vas bajando la trepada siguiente es más complicada que quede eso muy claro entonces no dejes de trabajar en tus publicaciones elévate y mantente ahí y trata de llegar a un nivel mucho más alto entonces lo ideal que tú tendrías que estar trabajando es justamente esto mira fíjate acá tenemos otro ejemplo de publicaciones esta persona hace un montón de publicaciones fíjate si de un mismo producto va haciendo todo lo que puede y esto si tú lo conjugas con la gente que estás haciendo que estás trabajando no solamente en marketplace sino también en espacios como whatsapp o tus propios grupos si tú eres un vendedor comprometido y vas haciendo publicaciones constantes vas ofreciendo a tus clientes novedades te vas a mantener una mayor cantidad de tiempo ahí arriba en la cúspide y vas a garantizarte tener buenas ventas durante mucho tiempo ok entonces pues bueno la idea de todo esto es simplemente esforzarte aunque te vaya bien sigue esforzándote y sigue creciendo para que poco a poco vayas aspirando a más cosas y tus ingresos se mantengan y a lo mejor sean incluso pues más más enfocados a un nivel más macro más más de negocio si el último punto amigos míos la última etapa de crecimiento de un vendedor y relacionado también a una de las principales barreras que impiden el crecimiento y ganar más plata es el tema de transformarse de vendedor a negocio si en este punto lo que estamos viendo es que bueno obviamente marketplace tiene sus bondades y vas a tener buena cantidad de dinero y ganancias si tú sabes manejarlo ok pero es una herramienta pequeña limitada esto lo digo muy bien porque cuando hablamos de opciones de configuraciones y demás incluso de pago de anuncios y demás no tienes mucho para hacer o sea básicamente te va a comprar el que quiera comprarte en un momento y solo vas a tener un contacto directo de messenger y ahí queda si quieres hacer más cosas quieres llegar a más personas de alguna manera quieres que existe una mayor rotación de dinero necesitas más herramientas y esta etapa te dice que la gente debería empezar a agarrar más herramientas de facebook y te debería agarrar más responsabilidades para con los clientes entonces lo correcto aquí ya es pasarse a una página donde ya vas viendo opciones de interacciones creación de contenidos ofertas publicaciones pagadas hablamos de anuncios netamente hablamos de promociones y ofertas posiblemente la creación de una tienda física ok colaboraciones con otras con otras tiendas participar en eventos o sea ya ya es una es un involucramiento de todas tus actividades comerciales con toda la gente desarrollar marca para que la gente a la larga no compra ya el producto que tú posteas sino compra la experiencia que tú das como marca como negocio y los beneficios que conllevan el formar parte de tu comunidad ok entonces pues bueno la idea de esto es que tú llegas a entender que marketplace es una linda herramienta para ganar dinero pero que se forma como eso como una herramienta adicional a una estrategia más grande que viene a ser el comercializar tus productos y formar una marca que llegue a ser algo ya mucho más masivo y que llegue a beneficiar a más personas ya no solo a unos cuantos y ya no solo con unas cuantas ventas escríbame en los comentarios que te ha parecido estas cuatro etapas de crecimiento con sus cuatro barreras y por todo lo demás esto es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regálenme el todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos tengo un montón de material hablando sobre negocios en facebook ventas en marketplace y todo ese material va a estar en la descripción del video y en el comentario fijado para que lo puedan aprovechar ya lo saben cada dos semanas tenemos directos en el canal donde voy respondiendo a todos los suscriptores voy analizando casos de publicaciones y si quieres formar parte de esta interacción de cada dos semanas pues nada más me mandas a mis direcciones de twitter o mi página en facebook tus links tus capturas de pantalla para que yo pueda analizarlo y lo pueda exponer por todo lo demás te mando un beso muy grande un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video chao chau 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 Gracias.